Va, 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 mira, 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 la canción dedicada para una niña, va, 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 va. Tú eres mi gusano, yo seré tu cucaracha, mi gorda, mi pequeña, mi muñeca, bocado, jalata. Ayer soñé contigo que me dabas un besito, mi amor por ti no cabe en mi corazoncito. Si te di lo que quieras, te quiero que me quieras, solo tengo corpatía, la demás la veo feo. Yo quiero que me quieras, que me creas que te quiero, si tu amor es una jaula, pues ni modo yo me entierro. En nuestro mundo color nos hacemos que todo se pueda, las moscas y caninos, elefantes, vuelan. Vamos a volar en una nube de acolón y aterrizamos juntos en tu corazón. Ven a volar por parejas a más, tú tienes una boca que quiero besar, sabor más, sabor más, sabor más, sabor más, mejor. El resultado siempre es malo, siempre es malo. Venga conmigo, yo seré tu juguete, amame niña demasiado y no me dejes. Quiero un besito que tenga sabor a ti, amame mucho y solamente amame a mí. Venga conmigo, yo seré tu juguete, amame niña demasiado y no me dejes. Quiero un besito que tenga sabor a ti, amame mucho y solamente amame a mí. El beso y yo le digo de ello y algo raro, lo raro es tu y yo de ello, yo claro. Eres mi cosa enfadosa, mocosa, tonta y tan hermosa. Hasta en mis ojos siempre mi gorda preciosa. Tengo una oportunidad que solo le doy un besito, un besito chiquitito, ni siquiera te piquito. Si me quieres no me digas, ni te gustos no me digas, pero si no sientes nada entonces quiero que me digas. A mí me gustas tú, solo me gustas tú, si sientes algo déjame pichas de blues. Tú eres mi Red Bull, me haces volar, quiero caminar contigo y nunca tropezar. Quiero jugar contigo, ser tu juguete, quiero besarte en mí y tenerte por siempre. Dame una oportunidad, verás que si es en serio, te juro que te quiero, te quiero y te quiero. Juega conmigo, yo seré tu juguete, amame niña demasiado y no me dejes, quiero un besito que tenga sabor a ti. Amame mucho y solamente amame a mí. Juega conmigo, yo seré tu juguete, amame niña demasiado y no me dejes, quiero un besito que tenga sabor a ti. Amame mucho y solamente amame a mí. Amame mucho y solamente amame mucho y solamente amame mucho y no me dejes, quiero un besito que tenga sabor a ti. Comentarios, comentarios, esa güey.